Música Pues participamos para que nuestro alumnado, que fundamentalmente es alumnado mayor de 16 años y, bueno, hasta 20, 30 años, algunos, inclusive algunos más, pues sensibilicen, se sensibilicen todavía un poco más de lo que suponemos que están respecto al tema de la igualdad, porque a pesar de que en sus centros educativos anteriores seguro que han recibido nociones de igualdad y sesiones, pero todavía parece ser que se carecen de unos mínimos imprescindibles para poder moverte por este mundo, pues diciendo que defiendes la igualdad y que los hombres y las mujeres tendemos al menos a ser iguales. Pues vamos a organizar, hemos organizado una actividad hablando precisamente de enseñar la igualdad, para ellos quién les ha enseñado la igualdad o de quién ellos han aprendido o están aprendiendo la igualdad, de su familia, sus padres, sus hermanos, quizás sus vecinos, el profesorado, otros compañeros y compañeras, para que reflexionen y vean de dónde procede esa actitud suya, quién se la ha enseñado y cuál es verdaderamente en estos momentos su posición respecto a la igualdad. Evidentemente que se aprende. ¿De dónde? ¿De quiénes? ¿De tu familia? Evidentemente. ¿De tu entorno de amistades? Evidentemente. De los centros educativos nos peleamos porque sea así, pero desgraciadamente parece ser que ese esfuerzo que ponemos no sirve de mucho, porque luego las estadísticas y las encuestas nos dicen que los jóvenes todavía siguen manteniendo unas actitudes impropias y contrarias a la igualdad. ¿Por qué? Porque igual no les es cómodo, porque igual no es la forma más fácil de entender la vida, posiblemente, pero vamos a intentar enseñárselo para que ellos lo aprendan y lo practiquen en su vida.